Gracias por seguir con nosotros, seguimos hablando con Fara Eslaquit sobre un tema muy importante en este contexto, tiene que ver con el estilo de vida saludable. Antes de la pausa comercial, Fara nos compartía por qué es importante planificarnos, comer bien, todas esas ventajas que tenemos en nuestra salud. Pero ahora sí, Fara, me gustaría preguntarte sobre la rutina de ejercicios. ¿Qué podemos hacer? Quizás muchos no hemos hecho ejercicios así como con esa disciplina, pero para empezar, ¿cuál es el primer paso? Para comenzar, es importante que sean 30 minutos al día. La OMS recomienda eso como un hábito de vida saludable aún antes de todo este tema del COVID. Y para que cuente esto, deben ser al menos 10 minutos seguidos. Esto es una buena y una mala noticia. No tienen que ser los 30 minutos completos que tengas en tu día, porque puede ser que no, aunque te organices, no te da el tiempo para hacerlo, pero no pueden ser menos de 10 tampoco. Y ejercicio que realmente no estés hablando con alguien, que estés realmente concentrado. ¿Qué puedes hacer si nunca has hecho ejercicio en tu vida? Puedes armar una rutina de cuerpo completo, como con sentadillas. Y para las sentadillas no necesariamente tenés que empezar haciendo una sentadilla completa, sino buscando un banquito bajo. Y entonces haces la sentadilla, te sentás y te volvés a levantar. Y de esa manera vas agarrando la postura, porque la postura de la sentadilla es como que estés sentado. Pero cuando la haces, en realidad, tenemos muchas malas posturas. Por ejemplo, que apoyamos la punta del pie y se tiene que hacer con el peso del talón. Entonces todo eso se va dando cuenta uno a medida que va haciéndolo progresivo. Entonces, están las sentadillas, es muy fácil hacerlas. Están los desplantes, que también los podés hacer sin algún peso. Y luego a todo esto le podés ir agregando pesos. ¿Con qué? Con mochilas, con sacos. Yo compartí muchas, en la primera parte de todo esto del tema de la pandemia, compartí muchas rutinas de ejercicio en casa, en las que utilizábamos peso corporal o en las que utilizábamos una mochila. Y entonces le vas agregando el peso que vos sentís que podés dominar. Están también los burpees, que es para cuerpo completo. Podés hacer abdominales, una sesión de abdominales. Entonces, la cuestión es que puedas trabajar con sillas, que puedas hacer unos hip thrusts o elevación de caderas con un banco que tengas en la cocina. Y poder utilizar, y poco a poco, si esto va a ser a largo plazo, yo creo que muchos de nosotros ya hemos conseguido ligas o pesos aparte. O si no, nos las ingeniamos con botellas y las botellas las llenamos de arena. La verdad es que hay infinidad de cosas que ahora compartimos en las redes sociales para que nadie se quede sin entrenar. Yo creo que esa es una buena cosa que hemos tomado en cuenta, porque muchas veces nosotros vamos a seguir trabajando en casa. O por ejemplo, vamos a tener nuestros negocios ahora en línea. Aparte del tema del COVID, puede ser que con todo esto hemos descubierto otra manera de llevar nuestros servicios, de llevar nuestros productos. Y probablemente, aunque esto acabe, va a haber muchas personas que van a seguir trabajando un poco más sedentarios. Y si vos ves ahora los negocios, cada vez te llevan las cosas hasta la puerta de tu casa. Ya casi que ni tenés que salir de casa para tener las cosas. Entonces, para estar más activos, tenemos que ingeniarnos en casa, teniendo más conciencia del tiempo del ejercicio. Mencionabas el tiempo, precisamente, que quizás queremos estar una hora, pero a lo mejor cuando son las primeras veces nos vamos a cansar. Pero lo otro que mencionaba es, para iniciar, por ejemplo, decías un banquito. Creo que tres días después uno está como que me duele el cuerpo y muchos por ahí dejamos de hacer esos ejercicios. ¿Por qué es importante no dejar la rutina? Mira, cuando los primeros días de entrenamiento sí son duros, porque no estás acostumbrado, entonces el cuerpo se resiente y sentís muchas veces hasta que estás enfermo. No debes llegar al punto de que no te puedas levantar tampoco, porque tiene que ser gradual. Pero lo importante de no dejar la rutina es que uno se hace el hábito de hacer el ejercicio en los primeros 30 días. Algunos dicen, hay estudios que dicen que 21 días, pero realmente uno se hace el hábito de tener este tiempo y si vos lo cortás porque te duele algo, el día que lo volvás a hacer porque sentís que lo necesitas o querés volverte a reintegrar, te va a doler al siguiente día. Y es como empezar de cero. Y cuando empezás de cero es cuando ya te va faltando la motivación. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que los primeros días va a doler y es una cuestión de disciplina, que eso pasa. Y poco a poco si vamos aumentando peso, va a volver a doler un poquito más. Yo hago ejercicio y cada vez que aumento peso o varío en la rutina, ando ligada, que es como el término que se usa comúnmente. Me duelen los músculos porque son nuevos ángulos los que estamos trabajando. Es una cosa de adaptarse también a lo que estamos haciendo y de comer bien porque cuando comes bien tu cuerpo se repara solo. Cuando hacemos ejercicio lo que hacemos es causar un daño al músculo. Es una rotura lo que se causa, muy leve, pero eso es lo que pasa y por eso es que te duele al siguiente día. Necesitamos comer bien para que esto no suceda tanto. Y tomar bastante agua. Hay que tomar bastante agua, sobre todo porque a veces sentimos que estamos deshidratados o realmente no rendimos. El agua es muy importante en nuestro cuerpo. Otra parte importante que mencionaba en este momento, Fara, tiene que ver la combinación entre ejercicios y buena alimentación. Pero sobre esto vamos a seguir hablando luego de esta pausa comercial.